Muy buenas chicos, bienvenidos a Universes of Empires, soy Piggy Shen y acaba de salir un pequeño parche, vamos a ver de qué se trata, a priori lo he visto y creo que trae más contenido de lo que puede parecer en un principio y bueno vamos a ver, vamos a ir paso por paso, se ha corregido un problema donde los scouts podían acelerar su, no acelerar no, esquipear su animación, o sea básicamente en el tema de los ciervos, había una forma de que tú disparas a un ciervo, normalmente tardas como un segundo y medio o algo así en poder volver a disparar y si hacías una cosa no sé cómo era, disparabas al ciervo y en medio segundo ya podías volver a disparar al ciervo, vale, porque la animación se saltaba y han arreglado ese problema, venga vamos a ver, la inteligencia artificial en los nomads, vale, se ha sucedido un problema en el que si construías tu centro urbano cerca del centro urbano de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial dejaba de jugar, vale, muy bien, mira, ah, se ha añadido, esto es interesante, ¿no? Un nuevo modo de juego, por así decirlo, todos contra todos, pero que los mapas que se van a jugar son solo mega random y mega random tierra, ¿vale? Es que claro, ¿qué pasaba? Tú a día de hoy ibas a jugar, vamos a jugar un nómada y había, te podían tocar 30 mapas distintos y ahora ya solo te va a tocar o mega random o mega random en tierra, ¿vale? Perfecto, mucho mejor, mucho mejor, corregidos problemas de consolas, bueno, y poquito más. Cambios, nada, no lo veo nada interesante, esto sí lo veo interesante, esto es balance, ¿vale? Arrow ship, food reduce, o sea, el coste de arrow ships de 90 a 80, no recuerdo qué era esto exactamente. ¿Esto es as pilleras? No, nos dice que tiene coste de comida. Ah, no, barco de, perdón, en la galera, el barco de flechas, ahora cuesta un poquito menos, un poquito menos de comida, y el barco de espingarda, que es la urca, ahora cuesta también un poquito menos de comida, ¿vale? Quieren que no sea tan importante la comida en el agua. La dinastía básica. Medical centers, que se estudia en la casa de seduría y creo que hace que los castillos curen a las ciudades que hay alrededor. Ahora también se aplica a los centros urbanos. A partir de ahora, tus tropas en los centros urbanos, cuando hayas investigado esto, que es del ala, no me acuerdo de qué ala era cultural, creo que es, pues se te van a curar las tropas. Bien, un pequeño buff a Básidas. Los ayubíes, ¿vale? Bueno, se ha corregido un bug, nada interesante, porque son bugs que se dan en casos muy, muy concretos y perfecto. Vale, los bizantinos, vale, ok, se ha nerfeado esto, ¿no? Bueno, se ha nerfeado casi que no es un nerf, pero no lo han hecho por nerfeo. A día de hoy tú tienes tres contratos para elegir, ¿no? El contrato occidental, el contrato oriental y el contrato de la ruta de la seda o algo así. Y dicen que para que no hagas misclick, o sea, no te cliques en uno, te confundas y digas, ostras, ¿qué he hecho? Porque al día de hoy clicas y ya se te desbloquean esos mercenarios. Pues vas a tener, va a tardar 10 segundos en realizarse esa investigación. Yo creo que en verdad es un mini nerfeo, no tiene, o sea, porque 10 segundos, realmente con que tardase a lo mejor 5 segundos te das cuenta, ¿no? De oye, que estoy investigando esto que no quiero, estoy desbloqueando estos mercenarios que no quiero. Pero bueno, 10 segundos comparado con lo que tardaba antes, que era 30 segundos o así, y había que pagar encima 100 de aceite, pues no es para nada tanto. El dromón, que es el equivalente a la urca, pues también recibe lo mismo que la urca, ¿no? Que es más barato su coste en comida. Los ingleses, nos dicen que el campamento de fuego, bueno, el campamento, ¿no? Que es una habilidad, el campamento es una habilidad en la que tú, bueno, esa unidad suelta un... como el águila mongol, ¿vale? Algo así. Pues suelta un campamento y ese campamento va a estar vigente durante varios segundos y va a dar exploración en el mapa. Primero lo tenían los arqueros ingleses y funcionaba de otra forma. Ahora se lo dieron a los hombres de armas y ahora se lo van a dar al scout, ¿vale? Ahora dice que va a tener más visión. Antes daba 3 de visión, ahora 5 de visión, ¿vale? Ojito, la abadía... ¡Ostras! Esto es muy bueno, ¿eh? La abadía de los reyes ahora automáticamente produce un rey gratis. Estamos hablando... Ya no me voy a ir a Leish 2, ya voy a trolear con esto. El rey antes te costaba ciento y pico, como un caballero casi, ciento y pico de oro, ciento y pico de comida, ciento de oro o algo así. Pues esto es un buen regalito, está bastante bien. Cien, cien. Vale, nos dice aquí Adri. Muchas gracias, Adri. El palacio de Bershir ya no tiene 15 de rango, tiene 14 y medio. ¿Esto por qué puede ser, Adri? Por el cañón, por algo en concreto, ¿no? Y el palacio de Vingar, ¿vale? Se ha abaratado... Bueno, se ha encarecido en comida, se ha abaratado en oro. Los... La infantería de Vingar, que yo todavía no la he visto. Todo el mundo hace el palacio de Bershir. Y los Rangers y los Footman estos se investigan cinco segundos más rápido, de 50 a 45. Vale. El... Los franceses. Bueno, pues su barco especial también tiene reducido el coste en comida. Pensaba que íbamos a ver algo más en franceses. ¡Qué pena! Ojito, un nerfeo a Juana. El bonus de los franceses, o la investigación, mejor dicho. ¿Qué hace? Que... ¡Ah! Pues es un nerfeo a Juana. Los franceses tienen un bonus, que se llama así, la gracia del herrero, o algo así. Que cuando subes DEDA, se te desbloquea automáticamente, desde el momento en que construyes la herrería, la mejora de ataque cuerpo a cuerpo. Siempre se te desbloquea gratis, nada más que pases DEDA. Siempre que tengas una herrería construida. Pues esa habilidad la tenía Juana de Arco, ese más 1 de ataque a todas sus tropas, y ahora no la tienen. La Orden del Dragón. ¡Ostras! ¿Esto es exclusivo de la Orden del Dragón? Vale. Los ariel, los arietes, se pasan de 70 segundos a 45 segundos. Y la Torre de Asedio también... La Torre de Asedio no la construye nadie. ¡Ojito, eh! Se construyen casi en mitad de tiempo los arietes. Los otomanos... La galera... Si es lógico lo que dice Adri, ¿no? Que ya que las unidades son el doble de caras, pues que tarden casi la mitad de tiempo en hacer un... Un ariete. Los otomanos, ningún cambio. Simplemente que su barco especial también cuesta menos... Comida. Los rus... Menos mal, o sea, pero vamos, va a seguir estando roto. Se le ha quitado una flecha... ¡Ah, no! No una flecha, sino uno de rango al Kremlin. Vale. Aún así, como pases por debajo del Kremlin... Date por muerto. Y, bueno, ¿qué están investigando? Bueno, que hay un fallo cuando los jugadores quieren unirse a una FFA... Vale. Dice aquí... No lo sé. No sé muy bien en qué fallo es, pero bueno. Tampoco es demasiado importante. Bueno, pues chicos. Pequeños cambios en el balance. Lo suficiente para hacer un vídeo. Eh... Y nada. Pues en unas horas tendréis este vídeo publicado en YouTube. Eh... Me gusta. Me gusta. Pero sigo viendo demasiadas catapultas. Sigo viendo demasiado asedio. A ver si arreglamos... A ver si arreglamos eso. Bueno, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!